Ya estamos en el café de Diario 55 con nosotros el empresario de la comunicación político y además con una fundación importante, es parte del rol, del legado que deja a esta sociedad. Rubén Polanco está aquí, buenos días señor. Saludos, Fran Rodríguez, Edison Meléndez, dos portentos de la comunicación de Santiago. Duro, de verdad. Fran sí que es una leyenda. Usted se ve muy descansado. Bueno, tú sabes que en la vida hay que cogerla con cierta filosofía, ¿verdad que sí? Sí. Si los problemas te quieren abrumar, tú lo que tienes que hacer es no dejarte abrumar de ellos. Así mismo. ¿Y usted vacunó? Claro que sí, dos dosis. Dos dosis. Dos dosis tengo. Ya. La tercera estoy ahí esperando a ver qué pasa porque como no se han pronunciado mucho los organismos internacionales que tienen que ver con la salud, estamos ahí. Veo que usted ha estado motivando a la gente a través de un spot que se pasa precisamente aquí en el canal. Bueno, ahí estamos viendo. Ahí está cuando se vacunó. Sí, ahí tenemos la vacunación nuestra como una forma de demostrar, ¿verdad?, que hay que vacunarse porque es la única manera que tenemos para evitar el COVID, evitar que no le dé mal porque las vacunas de por sí no evitan en toda su totalidad. Reducen los efectos. Reducen los efectos. Que tener el COVID, para reducir los efectos adversos, esos grandes malestares que proporciona el COVID-19. ¿Qué es la fundación? La fundación que hemos visto muchas actividades. De hecho, aquí se pasa dentro del programa social que también tiene el canal para motivar a las vacunaciones, pero hemos visto donativos de otro tipo de cosas. Un spot que se pasa. La fundación es una institución benéfica que nosotros dignamente representamos. Es una institución que viene a rendir una función dentro de la sociedad dominicana, más o menos en Santiago. Ahí estamos viendo. Estamos viendo. Ahí está, ahí está. Fundación Rubén Polán. Correcto. Es una fundación. Bueno, ahí estamos difundiendo ese... Motivando, llamando a la población a vacunarse. Llamando a la población a vacunarse. Un spot muy bien logrado, con diapositivas detrás para ilustrar a los que no oyen, para que sepan más o menos de qué se está hablando. Y hay también otro tipo de spot que hemos grabado, con una forma de difundir. Pues yo lo que entiendo, Fran y Meléndez, es que los hombres públicos debemos aportar a las sociedades. Debemos tener esa responsabilidad y aportar. En ese sentido, nosotros nos sentimos obligados a hacer aportaciones. En este caso, como está la pandemia, ¿verdad? Y uno es una figura pública, entendemos que hay personas que oyen, que acceden a hacer lo que uno indica en esos spots. Porque son influenciadores. Sí, claro. Influenciamos. Y en ese sentido, yo pienso que todos los hombres públicos que tengan alta influencia, pues deben hacerlo. Para tratar de mitigar lo que son los efectos adversos que produce esta pandemia de COVID. ¿Cuándo fue creada esta fundación? Tiene ya de cuatro a cinco años de formada. O sea, que no es algo que estamos ahora que por politiquería. Y aparte de ese trabajo en la pandemia, ¿qué otras cosas hace la fundación? La fundación también ha entregado medicinas, medicina concerniente a la parte de mitigar el... Ese se parece a Fran Medina, el regidor. Sí, sí, ese regidor, un muchacho muy bueno, Fran. Ese es un representante de la fundación Siembra. También le vamos a hacer que haga medicina concerniente a la parte de la hipertensión. Y bueno, ahí está también Teresa. Frías, regidora también en la zona sur. Sí, regidora. Ahí está también... Esa es Nina, también otra regidora. Esa es Nina, sí, otra regidora. Sí, hemos entregado distintas personas a distintos ciudadanos. Ah, pero usted está llenando el camino para cuando llegue allá. Sí. Bueno, si en verdad eso ayuda, amén. Pero no lo hacemos con esa intención, Fran, porque lo hemos estado haciendo desde antaño. Nosotros desde hace más de 25 años estamos cumpliendo esa labor social, esa responsabilidad social que debe caracterizar a los hombres públicos y sobre todo a los empresarios. Porque si la sociedad de Santiago y el país, en el caso mío porque tengo negocios a nivel nacional, te conceden un respaldo en términos de apoyarte en tus negocios, pues tú tienes que tener la actitud de hacer una revolución a la sociedad concerniente a eso que ella misma te aporta. ¿Cuál es el objetivo? Por ejemplo, yo participo de una fundación que se llama la Fundación de los 15 y el objetivo es pobreza. Pobreza. Por ejemplo, personas con necesidades de... se han construido vivienda, hasta letrina. Es decir, el foco es la pobreza, enfrentar la pobreza. En el caso de la Fundación Rubén Polanco, ¿tiene algún norte de la salud, la niñez, los envejecientes o cuál es el objetivo fundamental de la Fundación? Fíjate, la esencia de nuestra Fundación es básicamente educación, formación, educación, pero como toda institución que dispersa sus servicios y su campo de acción, nosotros, viste que entregamos esas medicinas, también hacemos otro tipo de actividades como operativos médicos y todo lo que nosotros podamos ayudar, aportaciones en los plays, en las canchas, a nivel deportivo. O sea, yo pienso que una institución de esa naturaleza no tiene que tener limitaciones. Debe ampliar su campo de acción a todo lo que concierne... Ahí estamos viendo esto es donde. Eso es... Bueno, ahí estamos viendo otro regidor de... ¿Y cómo se canalizan esas ayudas? Bueno, nosotros tenemos nuestra... esa es la parte deportiva. Deportiva. Ahí... Ahí hay otro regidor. Sí, ese es Alfonso Durán. Alfonso Durán. Que es de la María de la Prima. Mira, ese es el programa Rubén, apoyarlo. Tenemos ese programa ahora, en estos meses, que vamos a apoyar a lo que es el deporte, el arte y la cultura. Por eso te decía que la Fundación ha ampliado su campo de acción. Comienza con educación, con formación. Con la formación para que los jóvenes y todos los ciudadanos, pues, tengan una forma de cómo buscarse la vida. Que no dependa de nadie. Hemos dado cursos, charlas... ¿Eso es con recursos propios o tú tocas puertas? No, no. Eso es a bolsillo de Rubén Polanco limpio. A bolsillo de Rubén Polanco. Eso... A nosotros no nos duele hacer eso, porque sentimos una satisfacción cuando llevamos a cabo ese tipo de acción. Y nos sentimos entusiasmados con eso. De hecho, le cité cuando tú me preguntabas desde qué tiempo estamos trabajando. Tenemos cuatro o cinco años formalmente con la Fundación. Pero hace 25 años estamos dando uniformes. Estamos ayudando a la gente pobre, con una receta, con lo que sea. O sea, fuera de lo que es la política. O sea, nosotros no... Estamos en eso antes de estar en política. Ahora en política es lo que hay que dar más, porque hay más gente pidiendo y hay más gente necesitada que nos hemos dado cuenta. Y entonces nosotros obramos en ese sentido. Y cuando te decía que tenemos cuatro o cinco años, es porque ya venimos de manera formal. Tenemos un local ubicado ahí en el reparto Q, en la calle Penetración, detrás del UFE. Un local formalmente, propio de la Fundación, en donde nosotros damos las atenciones de las solicitudes. Que alguien necesite. Todo lo que podamos hacer por cualquier ciudadano que esté necesitado. Pues lo hacemos, porque ese es nuestro norte en la parte filantrópica. Entonces, ¿cómo alguien puede llamar por el tema del COVID, una cita, puede hacer una solicitud vía correo? ¿Qué tipo de necesidad? ¿Qué tipo de necesidad? ¿Alguien que esté viendo el programa y diga, bueno, yo tengo un asunto de que tengo medicinas caras y no la puedo? ¿Tengo qué situación? ¿Los deportistas? O que cualquiera que tenga una necesidad puede tocar la puerta de... Sí, 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 claro, claro. Están las redes sociales, Fundación Rubén Polanco. Por ahí hay una comunicación directa, porque hay una atención en lo que es la parte de las redes, de la Fundación, para hacer contacto. Como está el COVID, tú sabes, la parte presencial está minimizada. Pero vía las redes sociales, en las mismas redes sociales hay un teléfono también, que las personas puedan comunicarse con nosotros, en lo que concierne a alguna ayuda, algún amparo que necesiten que podamos nosotros darles. Hay un equipo que a veces, porque al dominicano le gusta que le den mucho. Entonces, hay un equipo que va y ve que las necesidades son ciertas, porque también a veces hay personas que no necesitan las cosas. Y muchas veces, por viveza, se aprovechan del buen corazón que tienen cuando estas instituciones... Sí, hay un proceso, porque nosotros se hace eso, de cuando alguien solicita, entonces hay un descenso y se ve. ¿Alguien quiere una casa? Entonces hay que ver si en verdad la persona lo necesita. Sí, hay un bailoteo de la necesidad. Nosotros hacemos un desperticio a ver si es verdad que lo necesita, que no nos van a engañar. Y también hay un límite en lo que concierne a las ayudas que se van a dar, porque tampoco vamos a tirar la puerta por la ventana. No hay algún proceso de ayuda gubernamental, porque las fundaciones reciben, hay un capítulo para esto. Y va a llegar un momento en que ya quizás tú no puedas responder a toda esa demanda que va a llegar hasta ti. Cuando dicen, mira, Rubén Polanco, ¿se puede conseguir por ahí eso? Sí, sí. No, no. En la parte gubernamental no. No tenemos ayuda para nada. Esperamos que en los próximos años podamos estar incluidos en el presupuesto como una institución benéfica, una ONG, que la manejamos púlgramente. De hecho, todos los recursos van desde nuestro bolsillo. Cuando tengamos un pequeño presupuesto que podamos conseguir a nivel gubernamental, entonces el manejo va a ser más disciplinario y más rígido. Porque yo soy muy meticuloso con el manejo de mi propio dinero, y más si es un dinero que te lo concede el Estado, a los fines de hacer una labor, entonces seremos muy disciplinados. Que de verdad, de cuentas claras. Aunque hay muchos que reciben barrilitos, cofrecitos, cositas, y eso no rinde en cuenta a nadie. Bueno, yo no sé otro, yo sí la voy a rendir, si me toca el momento. Y está en el, porque hay todo un proceso legal de registro para poder participar por fondos como este. Sí, nuestra fundación está legalmente constituida con toda la ley, con los miembros que solicita la ley. Nosotros somos los que presidimos, pero hay otro equipo que son miembros muy prominentes de Santiago, que también nos acompañan en esta labor filantrópica. Así es. Bueno, vamos a ir, un saludo desde aquí a los muchachos de la Fundación Los 15, que están en sintonía y nos dicen que están escuchando y que se sienten identificados, porque ellos entienden que se ayuda ayudando. Y para esto hay que tener mucho corazón, porque cuando usted se desprende de las cosas para dar a otros que no tienen, eso es una labor que es incomiable. Así que, un saludo a los muchachos de los 15, que ya son más de 15, porque se han ido integrando mucha gente a esta hermosa labor que hacen estos jóvenes en un país donde hay tanta necesidad. Y qué bueno que haya personas que se dediquen a ayudar a los demás. Antes de irnos a publicidad, vamos a recibir entonces a Xiomara, que está con nosotros en la segunda vuelta, en la segunda ronda. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma, café Santo Domingo. Lo mejor de lo nuestro, café Santo Domingo. Ahora que vamos a tener calor, entonces, según yo veo. Sí, qué bueno que existan empresarios y que existan también personas que... Abuelo, 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 abuelo primerizo, sí. Yo pensé que hace rato que era abuelo. No, 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 está debutando. Felicidades, mi querido y estimación. Está debutando. Vamos a ir a la... Don Alberto, espérate, los jefes. Mi saludo, mi aprecio y estimación, Don Alberto, colega y amigo. Publicidad y volvemos con Rubén Polanco, después de hablar de este importante tema de esta fundación y el trabajo que se hace, vamos a entrar ahora a la parte gruesa, que es la parte... La única diferencia, la única diferencia ahí es... Me voy a desabotonar. La única diferencia. Publicidad y ya volvemos. Es económica, la tenemos muy... No, 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 no Gracias. 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 Rubén Polanco está con nosotros en el café de Diario 55. Hablamos con el empresario, con el hombre altruista, el de la fundación. Vamos a hablar con el político ahora. No hay problema. Tienen para acá. Tienen para acá. Aquí hay para devolver. No, no, pero tampoco así. Rubén tiene... No, no, usted tiene un fama de ser duro. No, no, la gente... Aquí no lo ponemos en la gente con nadie. No hay preguntas malas. Lo que pasa es que a veces hay gente que se achivan porque no tienen respuesta. Una pregunta que uno le puede hacer. Yo tengo respuesta para todo. Olvídense de eso. Dice, mándame la pregunta para yo ensayarla. No, esas son cosas que surgen en... No, te la mandan a ti y tú la has... Y tú la... Le dice, sí, ok. Ha aceptado el cuestionario. Y entonces ya saben a qué es que van. Y si se salen de ese guión, ya ustedes saben. Hay problema. Yo no trabajo con guión. Yo trabajo así. De aquí a ahí, inmediatamente, para que el pueblo vea y sepa qué carácter y qué responsabilidad tiene su sombra. Rubén, ¿qué va? Porque siempre se le está pidiendo hoja de servicio. Uno, por lo menos, ¿verdad? De gente que tú lo ves por primera vez apirando a una posición pública. Y tú dices, pero ¿y qué ha hecho este hombre? ¿Cuál es la hoja de servicio? ¿Cuáles son los aportes que ha hecho para que hoy esté promoviéndose y anunciando y ofertando y prometiendo? Sí, sí, es así. Quien vaya en búsqueda de un cargo público, sea elegido, sea nombrado, debe presentar una hoja de servicio o al menos debe presentar un gran currículum que certifique que ese individuo va a hacer una gran labor en la institución a donde vaya. Eso es elemental. Yo creo en eso. Sí, sí, totalmente. El que no hace carrera no tiene compromiso. Hay gente que dice, no, yo quiero colgar una medalla y un título de que yo fui alcalde. Sin ningún compromiso y sin ninguna trayectoria absolutamente de nada. En ese caso nosotros hemos hecho una labor pública, estamos capacitados y con mucha humildad lo digo. Yo estoy capacitado para manejar todas y cualquiera de las instituciones que componen el Estado Dominicano. Así de capaz soy, porque he sido un gerente desde los 18 años, que comencé a hacer negocios y a manejarme administrativamente. Entonces no tengo problema, no tengo problema. Si el presidente entiende que yo puedo estar en una u otra institución, yo la voy a manejar de manera eficiente, donde quiera y cualquiera que sea. Rubén, hay un proceso que se avecina en el Partido Revolucionario Moderno, que es el cambio de las autoridades. ¿Ha contemplado Rubén participar o se reservará para un cargo electivo más adelante o participará? Que se estima que entre mayo y junio debe ser la convención para cambiar las autoridades. Sí, a mediados del año que viene nuestro partido se va a abocar a una contienda interna para cambiar los cargos directivos, o sea, internamente en el partido. Yo no he contemplado hasta ahora la idea o no he acuñado el proyecto de acoger una candidatura a lo interno del partido, una vicepresidenta, una secretaría o algo. Hasta ahora no lo he contemplado, no lo descarto, pero... ¿Está concentrado en otra cosa? Sí, estoy concentrado en otra cosa, pero no encuentro la parte del análisis, no me ha dado todavía para yo decir, sí voy a buscar un cargo internamente dentro del partido. Hay... Usted que es un líder importante de ese partido, o del partido por el cual también yo milito, una idea de las cosas, del perfil del presidente y el secretario general que necesita un partido que está en el gobierno y un partido que necesita seguir creciendo, que es lo que a veces se pierde en los partidos políticos, de que... No, a mí me conviene que sea Fran Rodríguez porque es amigo mío, pero Fran ni tiene el perfil, ni tiene las herramientas que le convienen al momentum que está viviendo la institución, sino que a mí, que voy a pedir una cosa, me conviene que sea Fran. Sí, mira, para elegir siempre a un candidato, a un puesto cual que sea, puede ser un bufé empresarial, un gremio empresarial, un gremio sindical, en este caso, ¿verdad?, un puesto a lo intento de un partido, debe haber un perfil. Y no debe ser por conveniencia, como tú decías, debe ser un individuo que se corresponda a un perfil, que esté muy dotado de lo que es vocación de servicio, pero más que vocación de servicio, debe ser un individuo que tenga goce de exhibir una prudencia extrema. Yo considero, primeramente, que el perfil para un candidato al interno de un partido, como es el caso, por ejemplo, de un secretario general y presidente del partido, principalmente, no deben optar por ningún cargo electivo, porque cuando hacen eso, entonces se constituyen un juez y parte, y entonces la competencia se convierte en desleal y hay una inequidad en la competencia. Por ejemplo, el caso pasado, en la elección pasada, tenemos a Federico Reynoso como secretario general y Andrés Cueto como nuestro presidente. Ellos no optaron por ningún cargo electivo y en su momento, en toda la campaña, yo resalté esa actitud de ellos y la felicité, los congratulé por eso. Más, en las próximas elecciones internas, el que salga, yo le exhorto que tenga pendiente, que no pueda optar para que no se arme verdad lo que se arme en los partidos. Y si lo contemplan los reglamentos internos, lo contemplan los reglamentos de ustedes. Los reglamentos no lo prohíben. Pero yo entiendo que la prudencia del individuo debe estar abocada en no aspirar a un cargo electivo. Claro, un cargo nombrado, sí, que el presidente lo nombre o que un director o un ministro lo nombre. Eso está bien, excelentemente bien. Es la parte electiva. Porque no habría igualdad de condiciones. No hay árbitro. Y si ustedes me ven buscando un cargo dentro del partido, voy a llevar a cabo esa práctica. ¿Y tú sabes dónde se da eso a veces? ¿Por qué se da eso? Porque cuando se ve algún asunto y Rubén dice, bueno, fulano está apoyando a Prensejo, que también estima. Entonces Rubén dice, ah, pues yo voy a lanzar un candidato también para que este. Entonces a veces se da una conformación de Mago con Kakata. No de lo que conviene, sino de lo que conviene a grupos particulares. Y a veces el resultado es como las cosas que estamos viendo en el PLD. En el día de hoy, un partido que sucumbió y que tiene situaciones difíciles. Rubén, entonces ya prácticamente esto es casi un no, que no vamos a ver a Rubén aspirando a lo interno del partido. En las elecciones del 24, que parece lejos, pero ya vamos a más de la mitad del año. Es decir que el año que viene ya empiezan a empezar a amarrar la chiva con relación a los cargos del 24. Vamos a ver a Rubén en alguna boleta, en los municipales, en los congresuales, en los senatoriales. Fíjate, hasta ahora no tenemos una decisión firme con relación a eso. Pero yo aspiré en la pasada contienda a lo interno del partido. La candidatura estaba reservada. Si no hubiera estado reservada, hubiera sido por votaciones o por encuestas. ¿Te lo llevabas tú? Claro, a todo el mundo. ¿La pata o los caballos? Claro, me lo comía con yuca, cualquiera que fuera. Y si compito ahora, también me voy a llevar entre la pata o los caballos o me voy a comer con yuca, cualquiera que sea. Yo soy un contendor agresivo, aguerrido, pero con la decencia y la disciplina que nos infunda en otros partidos, bajo su reglamento y bajo una ética en términos de competencia. O sea, quien compita conmigo, si yo finalmente orto por un cargo electivo, debe saber que vamos a competir en Buenalí y debe saber que vamos a competir de manera ética. Que no se me vengan a tiguerías ni nada, porque yo también soy de barrio. Yo también soy de barrio, y si se me sube el barrio, soy más terrible todavía. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que las competencias en los internos de los partidos deben ser sanas, deben ser recientes, deben ser en un ámbito de compañerismo. ¿Verdad que sí? Y que no se impongan las papeletas. No. Mira, la ley 3318, de partidos políticos, organizaciones y movimientos, especifica el presupuesto que debe tener que electivo. ¿Con la nueva ley? ¿Y tú crees que eso se llevó a cabo? Bueno, es que me haga trampa a mí, lo voy a desarmar. Lo voy a desarmar. Iba a ver un fiscal electoral. ¿Qué papeletas siempre se traga a menudo? Bueno, eso se dice, pero si la ley se impone, papeletas no se puede tragar a menudo. De ninguna manera. O sea, tiene que haber una ética, tiene que haber una forma decente de cómo competir. Y esa ley viene a descentar lo que es el ámbito político, las competencias internas y esas afuera. Igual que el transfugismo. ¿Y cuánto no se vio? Bueno, si la ley no fue muy específica en cuanto a prohibir el transfugismo, porque vimos el caso muy palpable del doctor Leónel Fernández, que compitió en su partido, perdió, él alegó fraude, se fue y fue candidato a otro partido. ¿La ley debe corregir eso? Pues yo entiendo que el transfugismo debe de sentarse. Y el transfugismo no puede estar primando por encima del derecho de otro. Entonces, en ese sentido, la ley tiene que aplicarse y va a haber un fiscal electoral para aplicar esa ley 33. Esa misma ley habla del derecho a la reserva que tienen los partidos políticos. ¿Contemplan ustedes los candidatos en algún momento obligar al partido a que quien sea el candidato surja de un proceso democrático de votación? Bueno, porque, qué sé yo, 20, 20 y tantos años, pactos, reservas, y nunca ha habido un proceso democrático para decir las bases de este partido quieren que sea Rubén Polanco o que sea tal cosa. O las encuestas me dicen a mí que me conviene una alianza o no me conviene. ¿Qué pasaría si vuelven otra vez a decir que se reservan? Bueno, la misma ley 33.18, porque es que yo me acojo a la ley y todos los ciudadanos y todos los que vayan a terciar, a competir, en un proceso electoral interno o hacia afuera, debe acogerse a la ley. La ley especifica que hay un 20% de los partidos que se reservan los partidos de las candidaturas para hacer alianza, para concertar acuerdos con otras organizaciones. Yo pienso que debe ser para negociaciones y para alianza con otros partidos. Yo entiendo que no debe haber favoritismo para alguien que no se lo merezca, porque como tú decías, están las encuestas que van a especificar qué candidato está bien arriba. Y más que las encuestas, el propio pueblo, la propia militancia de los partidos, se da cuenta quién está arriba y quién puede ser el mejor candidato. Pero lo más sano, lo más saludable, es que se vayan a las primarias, en una contienda interna, y entonces las votaciones sean las que especificen quién ganó. Pero claramente, ese es el proceso que yo entiendo que es más democrático y es que el partido nuestro y los otros partidos deben practicar. Vamos a ir a la publicidad y ya volvemos con Rubén Polanco para hablar entonces un poco de economía, de negocios y estos temas, de cómo va la economía en este año pospandemia, en medio de la pandemia, cómo están los negocios y la economía, la microeconomía, porque el Estado dominicano ha encontrado una fórmula mágica de siempre hacer que la macro tenga una realidad muy distinta a la micro. El PLD y Valdez Alviso diseñaron una estrategia de que la macro siempre se mantenga creciendo por encima hasta de China, y mostrando en la macro una realidad diferente a la que sucede en los micros. Publicidad y volvemos con Rubén Polanco. Gracias. 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 Rubén Polanco, político y empresario, político, empresario, empresario, político. No, 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 no. Empresario y político. Primero soy empresario y después soy político. El orden de los facturos no altera el resultado. Sí, lo altera. Porque si yo soy político y después empresario, van a pensar que yo urté recursos del Estado para ser empresario. Ajá. Pero si soy empresario y entro a la política, después que salga sigo siendo empresario y no puedo haber ningún señalamiento. Porque la honestidad es parte de mis virtudes como hombre, como hombre, como hombre privado, pero también como hombre público más aún. Pero hay políticos que han llegado a puestos públicos teniendo recursos de cuna o que han hecho fortuna en el trabajo. Sí, sí, pero eso lo quiero pacificarte. Cuando tú dices que yo soy empresario y político, primero llegué a la política siendo empresario. No sé si me entiendes. Porque si me dicen político y empresario de segundo, van a decir, ah, pero urté recursos. Y no es así, no. Con la seriedad yo no juego. Con mi seriedad yo no juego. ¿A quién le pregunto? ¿El empresario o el político? ¿Cómo va la cosa? Si eres político, le pregunto al político. Y si es de negocio. Debe haber cambio el 16. ¿Tú entiendes que hay ministros que no están haciendo su trabajo, que hay que moverlo, que hay que darle oportunidades a otros? Mira, yo entiendo que los cambios son buenos. Siempre son buenos. Lo importante es que sean atinados. ¿Quién va a sustituir a quién? De hecho, nuestro partido llegó al poder y el presidente Luis Abinader pregonando un cambio. Y el cambio se está viendo porque el presidente y el gobierno llevan buen rumbo. Ahora que hay algunos funcionarios que hayan cometido desliz, que no hayan actuado bien, que no estén siendo eficientes. Bueno, el presidente tiene en sus manos la hoja de servicio que han estado haciendo algunos funcionarios durante un año. Y si cree que lo deberemos ver, lo deberemos ver sin pensar mucho. Si no han actuado a tono con la filosofía del gobierno. ¿Pero se han quemado del examen alguno en este primer año? Bueno, sí, yo creo que sí, que se han quemado algunos. Y yo pienso que regularmente lo que se han quemado son los que tienen procesos judiciales. Tienen procesos judiciales. Ahí hay un proceso dentro del caso 13, ¿verdad? Del asunto de la lotería. Eso fallaron y están hoy guardando prisión. De manera preventiva, pues están ahí. Y otros casos más. Entonces, el mismo sistema los va detectando y los va desarmando. Pero si hay otros que no han llegado a la luz pública en algunos casos, que se han pasado de la raya y han hurtado al curso del Estado y han cometido acto de corrupción. Y el presidente lo sabe, que lo destituya sin pensarlo dos veces. Pero no es solamente corrupción para tú destituir, por ejemplo. Puede haber ineficiencia también. Yo entiendo, por ejemplo, ahí hay una ministra de la mujer. Eso no existe. Tú podías tener la diferencia que tú tuvieras con Yanet Camilo. Pero era una mujer que era parte del debate, que estaba al frente. Por ejemplo, la ministra de la mujer. Eso es inexistente. El ministro de Agricultura, eso ha sido un fracaso total. Usted tiene la ministra, en materia de políticas públicas a favor de la juventud y el ministerio, neutro. Entonces, hay movimientos. ¿Por qué? Decía yo ahorita, en el ajedrez, el que se hace como deporte y en el ajedrez político, hay que proteger el reino, el trono, el rey, la reina. Y tú no puedes sacrificar el trono por peones que no están haciendo su tarea. No, los peones alfiles tienen que hacer su trabajo. Es como yo dije ahorita, si el presidente, que es el que tiene la gran facultad de nombrar, de destituir, entiende, tiene estudios, tiene el background de lo que han hecho los funcionarios y no satisfacen su gestión, entonces debe destituirlo. Tú citas el caso de la mujer. ¿Verdad que sí? Sí. No se oye por doquier ninguna ejecutoria que haya dotado. No queremos decir que no haya hecho alguna, que otra ejecutoria que sea válida. Yo creo que aquí no hay ni siquiera viceministra. Siempre hay que destacarla y siempre públicamente se ve, entiende, pero yo entiendo que la presidencia de la república tiene en sus manos lo que han hecho todos y cada uno de los ministros y directores. Y en su mano está, si no han funcionado de acuerdo a la filosofía del gobierno y del presidente, bueno, pues deben ser destituidos, removidos en su cargo. Le hace falta un poquito de visión política al gobierno. Porque a veces vemos que como un gobierno, ¿cómo sería? Fácil de penetrar, porque a veces cogen un tema y el gobierno se ve obligado porque no hay como esos rostros, ese liderazgo para salir a defender esa protección que merece el trono. ¿Merece un reforzamiento político de gente que pueda...? Bueno, yo creo que la protección hacia el gobierno, parte de los ministros, viene como parte de la ejecutoria que sean eficientes, que sean latinadas. Porque en el caso, por ejemplo, de los nombramientos, los ministros no han actuado a tono. Ah, que dicen que la ley de función pública 4108, que las leyes que contiene el Ministerio de Administración Pública, pero ahí hay una mala ejecutoria de parte de los ministros. Y es que tienen su facultad la opción de nombrar los compañeros. Debió haberlo hecho. Si no lo ha hecho, entonces ha actuado con negligencia, ha actuado con ineficiencia. ¿Entiendes? Entonces, en ese sentido, el gobierno, los funcionarios, han fallado, pero esperamos que eso se resuelva. Rubén, un mensaje cortitico, 30 segundos, porque nos dicen que se nos acabó el tiempo. Bueno, yo lo que solto es a los dominicanos que se sigan cuidando del COVID, que se vacunen los que no se han vacunado, que usen las mascarillas, porque aunque usted esté vacunado, eso no quiere decir que usted no se infete y no infete a otro. La infección viene un poco más suave, un poco light, por la vacunación, pero definitivamente hay que seguir usando las mascarillas para cuidar a los otros miembros de la familia, pero todos y cada uno de los miembros de la sociedad. Debemos cogernos los protocolos de distanciamiento. Todavía esto no ha pasado. Estén claros que no ha pasado. Y en ese sentido, debemos guardar los protocolos a los fines de que en poco tiempo ya podamos salir de manera determinante de lo que es la pandemia del COVID-19. Rubén Polanco, nuestro contertulio del día de hoy, dirigente del PRM y... ¿No hay un viceministerio por ahí? Vamos a ver y servirle por ahí. Gracias a Rubén Polanco por haber estado con nosotros en el día de hoy. Compartir con nosotros sus experiencias desde su labor social desde la Fundación Rubén Polanco, sus expectativas como político y muchos temas más. Gracias a ustedes por la sintonía. Mañana a las 7, Fran Rodríguez, Edison Meléndez, todo el equipo con ustedes. Mañana a las 7 de la noche tenemos tertulia. El doctor Lora Pereyó estará con nosotros en la tertulia del 55. Es decir que mañana tenemos plato fuerte, tanto en la mañana como en la noche. Nos vemos mañana. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias!